Música Bueno para poder descargar este juego Primero tienen que ir al link que dejé en la descripción de este video Lo abren y le damos aquí donde dice Download Zombie Carches Unlimitado Va a llevar a otra página Van a esperar, son 7 segundos Aquí dice que es para Android 4.1 y más Bueno después de que haya pasado ese tiempo le ponen en Download Y aquí es cuando se empieza la descarga del juego Ya después como se me dan descargar Bueno yo busco la aplicación en mis archivos Y le dan a instalar Aquí ya no tengo que instalar nada Porque ya la tengo instalada Ya después le dan en Abrir Es cuando la aplicación va a funcionar perfectamente Bueno espero que les haya gustado este video Y hasta luego Estamos en Juegos Android y algo más Espero que les haya gustado este video Hasta luego Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!